listo estudiantes buenos días bienvenidos vamos a empezar una nueva jornada de trabajo en la asignatura de emprendimiento y gestión le deseo todo lo mejor suerte y vamos a empezar por favor la unidad 5 si esta es la 5 se titula el título de esta unidad es el siguiente produciendo con eficiencia tome nota señores produciendo con eficiencia y responsabilidad social repito por favor produciendo con eficiencia y responsabilidad social se titula la unidad 5 estudiantes ya primer tema si vamos a tratar es el tema que vamos a tratar hoy día ya administración eficaz y eficiente administración eficaz y eficiente administración eficaz por favor ya administración eficaz y eficiente es el primer tema que vamos a tratar hoy día a lo que avancemos ya ya estamos por favor si necesitan más tiempo o que les vuelva a repetir soliciten segundo tema la productividad la productividad dime el título de la unidad es el siguiente produciendo con eficiencia y responsabilidad social responsabilidad social el primer tema el primer tema vuelvo a repetir administración eficaz y eficiente el segundo tema la productividad siguiente tema responsabilidad social corporativa responsabilidad social corporativa si me escuchan bien de repente o no si si está claro este estoy con otros audífonos también si no me escucha bien ahí me me dice ya para ver si conecto otros audífonos ya entonces el tercer tema responsabilidad social corporativa 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 ¿Ya? Y siguiente, ¿cuántos son? ¿Ya? Ética y responsabilidad social en los emprendimientos. Ética y responsabilidad social en los emprendimientos. A ver, ¿cuántos temas son? Esos son los temas, señores, de esta unidad. Son uno, dos, tres, cuatro temas. Vamos a tratar, señores, en esta unidad. ¿Todos tomaron nota? ¿Sí? ¿Todos? ¿Mateo? ¿Tomaste nota? Sí, gracias. ¿No quiere que le vuelva a repetir, tal vez? El segundo tema, Liss, por favor. Listo. ¿Melanie? ¿Sí tomó nota? Sí, Liss. Ya. El segundo tema, Josué, es la productividad. Ya, listo. Entonces, hoy día vamos a conversar un poco de lo que es la administración eficaz y eficiente. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué entiende por eficaz? ¿Será lo mismo eficaz que eficiente? ¿Alguien me puede responder cuál es la diferencia con estos dos términos? Por favor, ¿qué entiende por eficaz y qué entiende por eficiente? ¿Voluntarios? ¿David Casar? ¿Por qué no prende la cámara? Liss, no estoy con familiares en la casa que vienen de visita y están la mayoría en mi cuarto. Oh. Cuénteme. Por favor, alguien que me conteste la pregunta que realicé. ¿Eficaz podría ser que se alcanzan los objetivos? ¿Ya? ¿Y eficiente? ¿Quedan todos de ellos? ¿El 100%? Bueno, por ahí. Sí, vamos teniendo la idea, ¿no? Como que nos acercamos un poco a este contexto, al que yo quiero llegar, al que yo quiero tratar, ¿sí? Vamos a utilizar pizarras, señores. Tome nota, por favor, de lo que usted considere muy importante. ¿Sí visualiza, no? ¿Sí visualiza? Es una cámara más clara que la mía. Que mi compu anterior, pero. Ya. ¿Se visualizan la pizarra? Ahí estamos bien, ¿cierto? Esta compu me gusta porque está con esta cámara más clara que la mía. Pero solo es por esta hora nada más. Listo. Administración eficaz y eficientes del título, señores. Vamos a tratar de la administración eficaz y eficiente. Bueno, yo solo voy anotando eficiente. Yo solo voy anotando estudiantes palabras claves y esa situación. Ya. Usted si va armando su organizador o de igual forma puede tomar palabras claves y va redactando. Ya. ¿De qué tratará la administración eficaz y eficiente? Vamos a ver. Dice. Bueno, lo importante también es que vea la pizarra. No precisamente mi persona ya. Para que visualice todos los apuntes que estoy realizando. Eso me interesa que tome, por favor. A ver, vamos a ver. La administración eficaz y eficiente. Un emprendedor, vamos a mencionar, ¿ya? Y también vamos a explicar con un ejemplo para que podamos comprender un poco mejor y llegar a estos dos términos. Y poder comprender y poder definir de lo que trata, ¿sí? Un emprendedor debe completar una serie de recursos materiales y humanos, ¿sí? Cuando uno realiza o crea o forma una empresa, un emprendimiento, debe pensar como elemento primordial en los recursos humanos y también los recursos materiales dentro de lo que es esta administración, ¿sí? Yo voy a pensar en los recursos humanos y materiales. Pero lo más importante es el elemento humano, porque para crear y formar una empresa debemos de formar un equipo, un equipo de trabajo, ¿sí? Para poder producir, para poder pertenecer a aquella institución financiera, organización, empresa, emprendimiento, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Entonces, es necesario para este cumplimiento, como ya lo hemos manifestado en los principios administrativos, es necesario plantearnos metas y objetivos, señores. Entonces, ¿por qué estos puntos muy importantes esenciales para llegar a una, para ser eficaces y eficientes, sí? Los puntos más primordiales que debemos tomar en cuenta. Listo. Debemos de trazarnos metas y objetivos de su proyecto, de su plan, de su proyecto. ¿Qué quiere usted? Esto brevemente, porque esto ya lo hemos analizado en lo que es los principios administrativos, de la planeación, organización, y hemos seguido ahí un orden de todos los principios y lo que se va haciendo en cada principio. Sí, acá como que vamos a ir recordando un poquito para llegar a la administración siendo eficaces y eficientes. ¿Quiénes llegan a ser eficaces y eficientes? Los seres humanos, nosotros, por eso le digo, dentro de una empresa nosotros somos los más importantes. Ustedes, cuando lleguen ya a trabajar o de pronto se ponen un emprendimiento, van a ser muy importantes y van a tomar el recurso humano como un factor primordial. Seres humanos, seres humanos, importantes. Listo. Mira aquí. Entonces, en la administración eficaz y eficiente, un emprendedor debe completar una serie de recursos, entre ellos los humanos, y el recurso material que sean necesarios para que usted pueda cumplir con sus metas y objetivos propuestos en su proyecto, en su plan. Ya, eso es en sí el enfoque. Listo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ya. Un pescador. Le pregunto a usted, ¿qué necesita un pescador para ir a una laguna a pescar? ¿Qué necesita? Usted también ha ido de pesca algún momento. ¿Qué lleva? ¿Qué necesita? A ver, cuénteme. La red o caña. ¿Perdón, Alison? La red o caña de pescar. Ya. ¿Necesita la red o la caña de pescar? ¿Qué más necesito cuando vamos de pesca? Un día de campo con familia. La carnada. La carnada. ¿Qué más necesito? Nosotros cuando vamos de pesca vamos así con lo elemental, ¿no? Pero, ¿qué necesitará un pescador que vive de, ese es su trabajo, ese es su emprendimiento, ¿sí? Y sale a la madrugada al mar a pescar. ¿Qué necesita esta persona? Nosotros cuando vamos por, a una lagunita nomás, ¿no? A pescar, llevamos lo elemental, lo básico. Pero una persona que es un emprendedor, que vive de la pesca, va al mar. ¿Qué necesita llevar esta persona? Para su faena, para su pesca, ¿qué necesita? La lancha. ¿Perdón? La lancha o bote. Ya, lancha, bote. ¿Necesitará para ir remando o avanzado, hasta en eso avanzado, no? No, existe botes con motor, que, que, ay, yo he visto que tiran de una piolita, de un alambre y arranca. ¿Qué más lleva esta persona que vive de la pesca? Rapidito. Otras personas para que le ayuden. Ya, necesita de, de sus colaboradores, de sus trabajadores, de su equipo humano. Mira que ahí, también él tiene un equipo. Así sea, una persona, ya forma parte de su emprendimiento. Y esta persona debe ser muy eficaz, muy eficiente. No sé, ya vamos a ver la diferencia entre estas dos palabras, para tener bien definido. Listo. ¿Qué más necesitamos? Ya está, eh, otras personas, su, su elemento humano. Ya está un bote, sea, eh, remando, o sea, motor. Listo. ¿Qué más necesita? Rapidito. Steven, prende la cámara, ayúdame, por favor. ¿Qué más necesita? Rapidito. Steven Fernández. ¿Qué pasa? ¿No lo escuché? Una red. Una red. Bueno. Vamos analizando con este ejemplo. Usted, eh, mire que hay una diferencia, ¿no? Cuando la familia va de pesca y llevamos lo elemental, porque vamos simplemente a una laguna. Y vamos con la caña de pescar y vamos con la carnada, listo, para, para pescar. Pero hay que tener, ¿cómo le puedo decir? El estilo para pescar. No es que yo me voy y voto y listo, nunca. Hay que tener el estilo o el tino, ¿no? La manera para atraer a los pescados. En cambio, cuando un emprendedor tiene un trabajo de pescador, él necesita ya otros instrumentos para ir a su faena, de la cual él vive, ¿sí? Como, por ejemplo, deberá adquirir un bote a motor, las redes, el combustible, las herramientas, los permisos de las autoridades locales, el personal adecuado, ¿sí? Entre otros recursos. Aparte, necesito un permiso. No es que yo me voy al mar y me voto y voto la red y todo y empiezo a pescar. Necesito un permiso. Necesito solicitarlo, ¿sí? Porque él arroja la red y con su estrategia, con su equipo humano, ellos saben, conocen, pescan, ¿cierto? Entonces, mire lo que necesita. Recursos humanos y recursos materiales. ¿Cuál fue la meta y el objetivo de este emprendedor, el pescador? ¿De su proyecto? ¿Cuál fue? Lograr la mayor cantidad de pescados o lo que pesque, pescados, conchas, no sé, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Y cuando uno, ellos saben el lugar estratégico, ¿no? Botan esa red en el lugar que ellos saben, conocen. No solamente ellos pescan una sola clase de peces y sale una variedad. ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propuesta? Esta. Pescar la mayor cantidad de mariscos, de pescados, para poder entregar en un mercado y tener un nivel de ventas alto, tener una ganancia, tener una utilidad. ¿Sí? Estamos. Ya. Ahora. Eso en cuanto a la administración eficaz y eficiente. Le he explicado un poco de lo que los factores más elementales y con un ejemplo, ¿ya? Pero estas son las principales actividades que realizan, ¿no? En cambio, dentro de una empresa. Ejemplo, mi empresa es de fabricación de ropa deportiva. Necesito mi recurso humano. ¿Para qué? Necesito el diseñador. Necesito la persona que me ayude a comprar la materia prima. Necesito la persona que va a fabricar, que va a coser. Necesito máquinas. Necesito hilos. Necesito tijeras. Necesito moldes. Necesito muchas cosas. ¿Sí? Necesito todos estos materiales. Pero lo más importante, el conocimiento de las personas. ¿Sí? El profesionalismo de cada uno de los recursos humanos. De los recursos de las personas. Cómo maneja. ¿Ya? Ahora. ¿Para qué esta producción? Para que esta empresa. Para que este emprendimiento. Para que el pescador. Para que el empresario. Tenga éxito. ¿Sí? Necesita enfocarse en estas dos palabras. Eficiencia y eficacia. ¿Sí? Vamos a estudiar sus significados. ¿Ya? ¿Qué es la eficiencia? Voy a tener que borrar, por favor. Irá tomando nota para que vaya redactando. Vamos a ver. Eficiencia. 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 La eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Aquí yo voy a ir escribiendo lo que es. Bueno, yo ya le voy haciendo aquí un organizador si gusta. Puede tomarlo de la misma manera y si no hacerlo el propio suyo. Yo no tengo problema. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad para hacer las cosas bien. ¿Sí? Eficiencia. Capacidad para hacer las cosas bien. Capacidad para hacer las cosas bien. Bien. Eficiencia. Eficiencia. ¿Ya? Utilización de recursos. Aquí vamos. La utilización de recursos. ¿Sí? Disponibles al mínimo costo y en la misma cantidad. Recursos mínimo costo. Mínimo costo en la misma cantidad. ¿Ya? Eficiencia. ¿Qué necesitamos dentro de una empresa o dentro de cualquier emprendimiento que nosotros formamos parte? La eficiencia es la capacidad para hacer las cosas bien y utilización de recursos disponibles en un costo mínimo, pero que sea de la misma cantidad que siempre nosotros compramos, adquirimos. Para lo cual hay que buscar los lugares adecuados. Ser muy eficiente. ¿Sí? También, como ya manifestó alguno de sus compañeros, en sus participaciones es la capacidad para alcanzar un objetivo, señores. La eficiencia es la capacidad para alcanzar objetivos también. capacidad para alcanzar objetivos y hacer las cosas. Bien. Si alcanzamos el objetivo, estamos haciendo las cosas perfectamente. ¿Sí? Con un menor uso de recursos, lo que le acabo de manifestar. Con un menor uso de recursos. También debemos tomar en cuenta, y es muy importante, la calidad de estos recursos, de estos materiales para que nos dé un resultado positivo. Por lo tanto, estudiantes, la eficiencia se refiere a la utilización de recursos de la manera más adecuada posible. ¿Sí? En el ejemplo de esta venta, en el ejemplo de la empresa de la ropa deportiva. Ya, tomemos ese ejemplo. Aquí, el dueño, el emprendedor, debe de buscar los recursos materiales en un mínimo costo, pero de buena calidad. No podemos comprar algo en un costo mínimo, pero de mala calidad. ¿Sí? Para que nosotros podamos alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas propuestas, nuestra producción y hacer las cosas bien. Eficiencia, eso significa eficiencia, señores. ¿Ya? Estamos claros hasta ahí que es la eficiencia y la eficacia. En el segundo tema, de la productividad, entra estos dos términos también. ¿Sí? También vamos a tratar estos dos términos que están relacionados con la productividad y tiene una lógica y una razón de ser. ¿Estamos de acuerdo? Dice que en las ventas de los emprendedores, obviamente, se debe considerar la cantidad del producto que usted va a adquirir y no hacerlo en una forma no correcta, ¿no? Nosotros debemos procesar nuestro producto o nuestro recurso humano lo procesa, los que trabajan en determinadas áreas, de una manera muy consciente, sin desperdiciar absolutamente nada de lo que sea el material, el recurso material, la materia prima. ¿Ya? Entonces, ahí debe tener una eficiencia esta persona. No podemos desperdiciar. Si yo soy un emprendedor de ropa deportiva, yo tengo que usar hasta el último pedacito de tela. Me puede servir para hacerme un bolsillo en el calentador de repente. No podemos desperdiciar. Esa es la eficiencia de las personas. Entonces, utilizar los recursos materiales a lo máximo. ¿Sí? Eso significa eficiencia. Nos falta estudiar qué es la eficacia. Estudiantes, nos vamos a quedar ahí y el día de mañana continuamos. ¿Tiene alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna inquietud? Gracias por estar en mi clase virtual. Gracias.